A 5 años, la memoria de Don Héctor Herrera sigue presente en el corazón de muchos. Yo la verdad lo recuerdo todos los días de mi vida, porque lo extraño muchísimo. Siempre me acuerdo de él, irremediablemente lo recuerdo porque tuvimos una convivencia muy cerca. Su recuerdo y presencia es algo que no desaparecerá. Vivo, no hay un día que no, no es recuerdo, es realmente la presencia de él. O sea, para nosotros no es un recuerdo, es el que siempre esté, todos nosotros, no hay un día que no lo tengamos presente. Asimismo, se continúa cuidando el legado que dejó el teatro regional. Personalmente yo me dedico a hacer teatro regional, ya desde hace bastantes años. Sigo el teatro regional blanco para toda la familia. Pues qué te puedo decir, haciendo ese teatro no soy de las famosas, no lleno teatros con grandes capacidades, pero hago un teatro regional bonito. Lo hecho en vida es algo que ha ayudado a Héctor Herrera Cholo a seguir presente entre los yucatecos, por lo que su historia de vida aún no tiene punto final.